Bienvenidos a este episodio de Finanzas con Humor y usted sabe si estamos, Fausto y yo. Es un tema interesante. Oye, estamos la bella y la bestia. Será un tema que se va a dar a más y que trataremos de meter las finanzas, pero no prometemos que sea todo sobre eso. Hoy vamos a hablar de relaciones, porque eso es lo que a Fausto y a mí nos gusta. Me encanta. Increíblemente que en este elenco de Finanzas con Humor, las personas que más hablan de relación son los traumados. Claro que sí. Si no te das cuenta. Son las que no creen el amor y el traumado. Yo lo que creo que no podemos decir que somos traumados, sino que hemos vivido bastante. Y sabemos lo que hay. Sabemos lo que hay. Exactamente. Nosotros no nos quedamos viendo el títere. Nosotros vemos los hilos y quién nos está manejando. Exactamente, exactamente. Entonces nada, aquí de tu, vamos a decir, hater del amor, de confianza, Larimar Fiallo y tu traumado. El misógeno. De confianza. El misógeno. Fausto Mata. Vamos a hablar del tema, de las cosas que las personas sacrifican en las relaciones. Las relaciones definitivamente son complejas. Cuando hay mucho amor de parte y parte, usualmente hay sacrificios que se dan de forma natural. Yo creo que podemos calificarlo en sacrificios naturales o vamos a decir compromisos, porque en inglés hay una palabra que se llama compromising, que no es compromiso. Es como el compromising en inglés es como como lo que yo pongo una parte y tú pones una parte para que logremos un sacrificio mutuo. Un convenio, un convenio. Entonces hay convenios que se dan de forma natural y saludable y hay otros que son impuestos exigidos y otros son incluso exigidos con abuso. Claro. Entonces vamos a empezar por ahí. Fausto, ¿qué tú has sacrificado por amor? Mucho. Mira, hay sacrificios que salen solos. Hay hombres que se recogen. ¿Te das cuenta? Claro, claro. Yo soy de calle, yo soy de calle, yo soy de calle, por eso no he estado estable con ninguna, con ninguna fémina así en estos últimos tiempos, porque no quiero sacrificar nada, quiero seguir viviendo como yo. Entonces eso no, eso no genera un compromiso y la mujer, la mujer que se une a mí o le interesa sabe que debe tener temor. Tú sabes que en ese momento, Fausto, Fausto dice, pero esto es algo importante, Fausto dice, yo no estoy dispuesto a comprometer esta vida que yo tengo ahora mismo, ¿por qué no? Y ahí siempre viene un, digo yo, un estúpido y te dice, eso es porque no he encontrado la mujer adecuada. Puede ser. Pero espérate, porque a mí me consta que tú has tenido pretendientes, mujeres que te pretenden, que son mujeres de mucho valor. Sí. Entonces, alguna vez, no tiene que ver con que no haya llegado una persona adecuada, tiene que ver con lo que tú te has dispuesto a sacrificar o no. Sí. ¿Entiendes? Porque yo te voy a decir una cosa, yo tengo un estilo de vida ahora mismo que yo tampoco estoy dispuesta a sacrificar. Y yo no puedo decir que no lo estoy sacrificando porque yo no me encontré un hombre bueno, porque yo he encontrado hombres buenos. Claro. Muy buenos, excelentes, partidazos. Y sin embargo. No se ha dado. No, no he estado dispuesta a cambiar mi mecánica de vida. Entiendo lo que te digo. Entonces, alguna vez la gente quiere decir que eso es que tú no has encontrado el amor de tu vida. No, alguna vez eso no tiene que ver con amor, tiene que ver con tranquilidad, con comodidad. Pero puede ser como si tú valoras algo o estás enamorado de verdad, tú no quieres perder a ese alguien. Sí, claro. Entonces, tú sabes que a esa persona le gusta un accionar tuyo y tú no perdes a esa persona. Tú te vas acotejando, vas cuadrando. Por ejemplo, es un hombre muy salidor. Me gusta darme mi trago y salir de noche. Entonces, yo sé que mi pareja, que me gusta mucho, la quiero mucho, la amo, no le gusta yo salir de noche. Yo trato de minimizar esa salida y si voy a salir por lo menos de cinco, tres, salir con ella y buscar la manera de yo modificar mi forma de ser. Porque eso es lo que significa amar. Es cambio. Fíjate bien que se enamora. Yo soy una persona tirada, pero cuando te enamoras comienza a vestirte mejor. A veces te vas al gimnasio porque quieres verte bien chulo para atraer a la persona que te interesa o a la persona que ama. Mejor perfume. Si tiene un vehículo, quiere cambiarlo para ver todo, buscar, buscar, hacerle esa plataforma a ese ser, llamar, llamarle la atención a ese ser con varios atributos que para ver si esa persona llega a coincidir contigo en lo mismo, en el mismo cariño. Pero mira que yo sacrificaba cuando yo estaba enamorado de la madre de mis hijos. Siempre tengo que caer en la madre de mis hijos porque fue la relación más poderosa. No, la santa, yo le digo la santa. Después le sigue la más apasionada que es la de Paola. La santa del golpe, le digo yo. El golpe. Yo sacrificaba que lo que yo me ganaba se lo llevaba a la madre de mis hijos porque ella era mejor administradora que yo. Y yo me sentía incómodo una vez y yo decía, wow, me gané tanto en esta película y prácticamente se lo dejé todo en las manos de la mujer mía. O sea, tú sacrificabas tu economía completa. Mi economía completa. Completa. Tú no dejabas un chimpafá. No, inclusive ella tenía el teléfono mío. Si me llamaban para contratación era ella que cogía el teléfono. Dicía, sí. Ah, bueno, yo voy a hablar con él. O sea, que tu autonomía económica y administrativa tú la cediste porque ella era mejor. Pero mira lo que tú dices, ella era mejor en eso. Muy mejor. Entonces, en ese caso, no fue un sacrificio, fue un acto inteligente de tu parte. Fue una decisión inteligente. Mira, yo se la voy a dar a la persona que tiene más cabeza. De este dúo, la que tiene más cabeza es ella. Sí, pero yo me sentía raro que cuando necesitaba dinero tenía que pedírselo a ella. Entonces, se ve raro un hombre pidiéndole dinero a una mujer. Eso sí, la independencia económica total no se puede entregar. Y yo ganando mucho dinero, yo me sentía como empleado. Tú ves, en la relación, me sentía como empleado esperando que me paguen. Entonces, tenía que robarme yo mismo, agacharme con dinero, meter en el bolsillito del carro, de que déjame agacharme con estos cinco. Porque tenía tanta comunicación con lo económico, que ella sabía exactamente cuánto yo ganaba. Y si me iba a entrar por una película o si me iba a entrar por un show, ella sabía exactamente por qué era que manejaba. Tanto la carrera mía a nivel de los shows, como lo de la película. Ella hablaba con todo. Seliné conoce a todos los directores de cine, desde H. López, a Robertico. Y ella misma, una vez, cuando se atrasaban un poco, ella misma llamaba allá. Yo le decía, por darle un toquecito al hombre. Y venía, mire, señor Hachi, si es posible, mire, usted sabe que ya tenemos hijos, queremos hacer una comprita de una cosa, si usted es posible. ¿Es posible? Sí, y venía, y ella tenía una buena forma de trabajar con eso. Ahí yo sacrificaba, por ejemplo, eso. Comencé a sacrificar algunas salidas, porque yo era un tipo que amanecía en la calle, se había que amanecer. A mí me agarraban en los muebles de Euphoria. A las siete de la mañana con Sammy, con Sammy de Euphoria, que ese tiempo le decían Sammy Macumba. Y Sammy era que me decía, señores, ya hay que irse a las siete de la mañana. Entonces, llegaba un momento que ella me esperaba y decía, pero Fausto, por Dios, por Dios, Fausto. ¿Por qué tú no vienes para tu casa? Mira, ya es tarde. Y yo lo hacía. Y sin embargo, después que paré la relación, o me pararon la relación, porque fue a mí que me votaron, gracias a Dios. Yo dejé de hacer eso, ya yo no amanezco en la calle. A mí me da terror amanecer en la calle. Primero por el dinero que se gasta en amanecer en la calle. Eso conlleva un dinero grande. Gente que abusan en las cuentas, que hay muchos centros de expendio de bebidas, que abusan. Abusan colocando bebidas adulteradas. Abusan con que si tú te bebiste tres cervezas, te meten tres más, dependiendo de cómo te veías. Claro, aprovechando si tú estás borracho también. Pero si fiera, fiera, uno entra. Entonces, si tú estás acompañado de una dama, por ejemplo, yo estoy con Larimal. A mí me pasan, bebiéndome con Larimal, quizás dos shows de tequila. Ahí vienen y me dicen, eso salió en 15. Y yo, porque estoy con, yo no voy a discapóner, discapélear. Yo digo, ah, ¿cómo no? Aunque me esté doliendo en el alma. Aunque me esté rompiendo por dentro. Agarro así, lo cuento, toma. Tranquilo, eso no ha pasado nada. Y yo muriéndome. Así que, loco, ¿por qué tú te vayas para fajarme a llorar? Para dejarte en tu casa para fajarme a llorar. Tranquilo, que si tú andaras conmigo no te pasas. Yo soy la que reviso la cuenta y te quito la cartera y pago yo. Me lo hacen. Mira, ni uno más coja ahí. Eso es lo que se me vio aquí. Me lo hacen. ¿Y qué tú sacrificarías? No, yo he sacrificado muchas cosas. Yo creo que el sacrificio es parte del aprendizaje en todas las relaciones. Y a medida que tú vas creciendo, tú estás consciente de lo que tú estás dispuesto a sacrificar y lo que no. ¿Tú le dejas a tu celular abierto a tu marido? 100%, mi celular. A la persona con la que yo estoy saliendo. ¿Y tú le exigías el que haga lo mismo? Las veces que ya yo aprendí que en los celulares no hay nada bueno. Y no fue porque yo busqué. A mí me pasó, es un cuento buenísimo. A mí me pasó en una relación que yo tuve, que fue de hecho la relación que yo le tengo la etiqueta de la más tóxica que yo he tenido en mi vida, porque fue una relación bastante turbulenta, aunque fue la persona que yo diría que más quise. Esa persona perdió su celular, lo atracaron y le robaron su celular. Y yo tenía, yo siempre tengo celulares que lo tengo ahí como de backup. Yo le presté un celular que yo tenía para que lo tuviera. Él lo tuvo uno o cuánto mes en lo que compró el otro. Cuando él me lo devolvió, el celular estaba en mi mesa y el celular estaba sonando, piquitín, 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 como unas notificaciones. Y yo veo que son notificaciones de Facebook. Como todos mis celulares están logueados a mi Facebook, para que tú veas cuando yo se lo editaba, logueado a mi Facebook. Yo me meto y es una foto, una notificación de una foto nueva de un amigo de nosotros, de mi novio y yo. Y yo comento en la foto, ay, qué lindo amigo, qué sé cuánto. Cuando comento, me doy cuenta que dice, fulano de tal comentó esta foto. O sea, como que yo comenté como que era el novio mío. Y yo dije, ay, conchale, este es el Facebook de fulano. Y como el diablo es sucio, porque a mí ese muchacho no me había dado. El diablo es sucio y yo me fui para los mensajes. Y en los mensajes me encontré un mensaje de cuando nosotros no éramos novios que estábamos saliendo. Teníamos como dos semanas saliendo. Una picadera. Y él parece que se estaba tratando de pedir de la soltería. Teníamos dos semanas saliendo nada más. De hecho, nosotros no habíamos estado juntos ni nada. Y él le escribió a una muchacha, ¿cuándo es que nos vamos a juntar? Y esa muchacha sabía que él estaba saliendo conmigo. Porque obviamente cuando nosotros comenzamos a salir, como éramos amigos de tantos años, toda esa vaina se regó. Y él le pone, y ella le pone, pero tú no estás saliendo con Larimar. Y él le dice, sí, yo estoy saliendo con Larimar. Y ella te va a dejar juntarte conmigo, dice. Y él le dice, no, tú sabes cómo que nos vamos a juntar, como te conté. Sí. Como por abajo. Sí. Yo vi ese mensaje. Señor, nosotros teníamos dos semanas saliendo con eso. Ya cuando yo vi ese mensaje, nosotros teníamos seis meses, siete meses de amores. Que ese mensaje no importaba, porque nosotros teníamos dos semanas saliendo, no éramos exclusivos. Ni sabíamos que íbamos. ¿Quién? A mí me duele. Ese mensaje me traumatizó la relación entera. No hubo forma de que yo soltara ese mensaje. Porque a mí lo que me molestaba no era que él se había juntado con una tipa a las dos semanas de nosotros salir. Era que él lo había hecho a conciencia de que la jeba sabía que estaba saliendo conmigo. Entonces la jeba me estaba viendo la cara de idiota. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que a mí me dolía. Porque si él me hubiese dicho a mí a los seis meses de amores, tú sabes que cuando tú y yo teníamos dos semanas saliendo, yo, como tú y yo no estábamos teniendo relaciones, yo, tú sabes, como que le di pa' ella como una jeba. A mí me hubiese, mira, me vale nada. Pero como ella le dijo, y Larimar te va a dejar. O sea, que hubo como una vena mía en el medio. Mira, te estoy diciendo, esa relación fue tóxica por eso. Porque yo nunca me olvidé de eso. Yo me traumatizo. Entonces, en esa relación, yo te puedo decir, por ejemplo, que esa persona, por reivindicarse de ese dolor que él me causó, con ese mensaje, él sacrificó muchas cosas por mí. Y yo lo dejé. Porque yo entendía que eso era lo que él me tenía que pagar. Por eso te digo que era una relación tóxica. Yo entendía que él tenía que hacer todos esos sacrificios para resarcir ese dolor que él me había hecho. Y él se dejó de juntar con sus amigos. Él salía bastante, dejó de salir completamente. No di que un chino. Dejó de salir completamente. O sea, yo era subida para arriba y para abajo conmigo. Y sí, él cambió muchas cosas. Por ejemplo, yo soy una persona que me gusta leer el periódico, que me gusta estar informada sobre la política internacional, sobre temas que usualmente a la gente no le gusta leer. A mí me gusta leer. Y un día yo le dije a él que yo necesitaba que él leyera esas cosas, porque yo sentía que yo no podía tener conversaciones con él. Y él era una persona tan feliz, Fausto. Un tipo que vivía en su mundo. Él no leía el periódico. Él no sabía quién era el presidente de ningún sitio. Y él era feliz así, porque él lo que era, era un artista. Él era un artista. Es que fue bonito cuando tú ves el cambio de la pareja, que tú sabes que él está haciendo por ti. No, pero en este caso no fue bonito, porque yo le dije a él, gana de joder, gana de joder, porque yo no necesitaba que él hablara conmigo de política. Nosotros teníamos una relación hermosa. ¿Mujer al fin? Mujer al fin. Le digo, yo necesito que tú comiences a leer el periódico, porque yo siento que tú y yo nos conectamos ahí. Muchachos, el tipo se puso a leer el periódico todos los días. El primer día me dice, mi amor, y tú sabes que en Afganistán mataron, qué sé yo, cuánta gente, qué sé yo, qué sé yo. Yo sí, mi amor, porque hay una guerra. Después te jaltó él con el periódico. Espérate. Al segundo día me dicen, mi amor, ¿y tú te enteraste del genocidio que pasó en Israel? Que esto, que lo otro. Y yo sí, mi amor, claro, yo estoy en conocimiento de eso. Al tercer día, con una cara de tristeza, me dice, mi amor, y tú sabes que en Argentina hubo un atentado de esto, que esto, que lo otro. Y yo sí, mi amor, claro que yo lo sé. Pero ya era una tristeza que él lo estaba abordando por saber las cosas que estaban pasando en el mundo. Porque hay gente que está hecha para saber, hay gente que está hecha para no saber. Sí. Que al quinto día yo le dije, déjame de leer el periódico, porque le estaba cambiando hasta el espíritu. Pero yo por mi afán de cambiarlo, ¿entiendes? Porque yo entendía que yo lo tenía que convertir en un producto perfecto que no fuera lo que yo leí en ese mensaje, ¿entiendes? Entonces, él sacrificó muchísimas cosas por mí. Muchísimas cosas por mí. Y quizás por eso la relación fue tan tóxica. En el plano personal, yo tuve otra relación, que fue la relación más larga que yo tuve en mi vida, cuando yo tuve 21 años. Y en esa relación, yo no solamente sacrifiqué mis amistades hasta el tiempo con mi familia, sino que yo me transformé en un producto de lo que esa persona quería de mí. Ese novio que yo tenía, que es un ser maravilloso, somos grandes amigos hoy, pero obviamente él me agarró con 21 años, él tenía 28. Es la única persona con la que yo he salido que ha sido mayor que yo. Y él obviamente ya tenía calle vida, o sea, pero ya tú sabes. Y a mí él me agarró cruda. Él era un tipo que le gustaban los deportes extremos, la cosa así. Y si él decía, no, vamos a tirar de ese puente, señores, me tiraba a agarrar de mano con ese hombre de ese puente. Pero sin preguntar. Tú le caes atrás a un novio, si te gusta mucho hacer cosas inclusive. Todo, yo hice de todo. Yo montaba motores. O sea, yo montaba motores, yo hice cross country en caballo. Dime un deporte y yo lo hice, porque él era extremista. O sea, él era todo, era extremo, todo era que se o qué. Y él me decía, mi amor, vamos a empezar ahora a esquiar, ponte tú. Y él al otro día llegaba con todo lo que necesita una persona para esquiar a mi casa. Y me decía, te compré esta bota, te compré todo esto y esto, y no vamos a esquiar mañana. Y yo me largaba a esquiar. Te estoy poniendo un caso hipotético, porque nunca esquiamo. Pero te estoy diciendo, si yo me tenía que ir para el frío a congelarme, a que se me cayera la punta de la nariz por ese hombre, yo lo hacía, porque yo era una niña. Tanto así, que cuando yo salí de esa relación, yo no sabía quién yo era. Yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía a mi mamá y mi papá, yo le decía, es que yo soy la novia de fulano. ¿Qué más yo soy? O sea, yo soy la novia de él, porque te estoy hablando de una persona y yo, que vivíamos prácticamente juntos cuando yo tenía 21 años. O sea, nosotros dormíamos todos los días juntos. Él salía del trabajo y estaba metido en mi casa. Yo salía de la universidad y cogía para su casa. Entonces yo me perdí en ese sentido, por ese amor tan grande que yo sentía por él. Yo quería ser, obviamente, la novia perfecta y sacrifiqué todo. De hecho, hoy por hoy, mis amistades de toda la vida recuerdan esa relación como el que me sacó, el que me quitó del mundo. Después te apuchean cuando te vuelve para atrás. No, eso fue cuando tú tenías amor y con... Incluso me hablan del mundo, como si yo no estaba en el mundo. Sí. Yo digo, ¿y cuándo pasó eso? Mija, eso era cuando tú tenías amor y con fulano, que tú no te ibas a enterar porque eso... Y es verdad. Yo no me enteraba de lo que estaba pasando en el mundo, porque yo, mi vida y mi mundo era él. Era así. Pero obviamente, después cuando yo salí de esa relación, por lo que me costó olvidarme de él y lo que yo sufrí, te estoy hablando de que yo era una tipa con 40, 50 libras menos que la que yo tengo ahora, y cuando yo... Ese muchacho terminó conmigo. Él terminó conmigo un verano, de la nada. Me dijo, mira, yo creo que esta relación está muy seria. O sea, era él que la había hecho seria. Yo necesito un tiempo. Terminamos por tres meses. Yo bajé 18 libras. Imagínate que a esa flaca... La gente pensaba que a mí me había dado una enfermedad. Pues ese tipo tenía que estar bien bueno para sacarle pie a una larimal. Era un muñeco. Era un muñeco. Ah, bueno. Y yo estaba tan mal y que mi hija y mi papá me mandaron para Nueva York ese verano para que yo me olvidara de él. Me mandaron para Nueva York, para la casa de una amiga mía, que se yo qué. Me pagaron todo. Y cuando yo volví, me arreglé con él. Pero cuando ya yo volví y que me arreglé con él, ya yo no era la misma persona. Ya esas 18 libras que yo había bajado llorando, porque era llorando como una magdalena que mi papá le quitó el llavín de mi puerta a mi puerta, porque mi papá decía, esa muchacha un día se me va a morir. ¿Entiendes? Porque mira cómo es que ella está. Yo me metí abajo de la cama a llorar, señores. Porque la gente cree que yo soy fría, pero es porque yo sufrí muchísimo por amor y ahora. No hay un hombre que me haga a mí meterme abajo de una cama. No hay forma. Puede ser. Ahí viene la frase de ahorita, hasta que no encuentre uno. Bueno, vamos a ver. Digo yo que el único hombre que me podría a mí hacer llorar es si yo tengo un varón. Si yo tengo los paros. Si los paros. Porque ya, es que ya, falta uno. Uno vive mucho. También. Pero óyeme esto, yo me arreglé con él, pero cuando ya me arreglé con él ya yo no era la misma persona. Entonces me convertí yo en la victimaria y lo puse a sufrir muchísimo. Lo puse a sufrir muchísimo. Duramos. Hay gente que sacrifica hasta la familia, no va donde su mamá. Cuando yo me enamoraba fuerte y yo no iba ni a mi familia, mamá me decía, pero por Dios, ven a visitar a tu mamá. Pero ya yo estaba tan enfocada porque si yo tenía un tiempo libre es para donde la novia. Y yo te voy a decir una cosa, Fausto, hay muchos sacrificios que la gente hace sin que el otro se lo pida porque hay gente que te lo exige. Déjate de juntar con Bonnie porque Bonnie le encanta ir a un strip club y una cosa. Un grillaje. pero es hipotéticamente, o sea, Bonnie nunca ha ido, nunca ha ido. No meta la mano en candela. Por ejemplo, Bonnie le encanta a una mujer, tú sabes, mala, Bonnie nada más se le venga, que se ve donde. Vuelvo y digo, esto es hipotética, hipotética. Y la gente lo hace porque lo mandan. Pero por ejemplo, en una de las últimas relaciones que yo tuve, una de las cosas que a mí me gustó del muchacho con el que yo estaba saliendo era que él era muy familiar. O sea, nosotros cuando empezamos a salir, él iba a la casa de su abuelita como tres o cuatro veces a la semana. Me decía, aquí en casa de mi abuela, porque ahí viven varias tías en la casa de la abuela, que se o qué. Y cuando nosotros nos metimos amores, él dejó de ir a la casa de su abuela. Y yo le decía, pero vete para la casa de tu abuela. Y me decía, no, esa gente está haciendo tal cosa. ¿Y por qué nada más que ya está conmigo? Y eso, yo nunca se lo pedí, Fausto. Y si se moría esa doña de tristeza, te van a decir, mata vieja. No hay Dios. Pero nada, hay muchas cosas que la gente sacrifica por amor. Y yo creo que los sacrificios no están mal. Los convenios, como tú le dijiste, yo creo que uno lo que tiene que segmentarlo entre saludable y no saludable. Hay cosas que yo estoy dispuesta a dejar o a modificar por una pareja definitivamente. Lo de la salidera, yo no salgo sin mi pareja. ¿Tú te atreverías a consumir cualquier tipo de sustancia prohibida porque a tu pareja le gusta eso? Yo te voy a decir una cosa. Obviamente, ahora, en este momento de mi vida, no. Pero quizás en mi juventud, gracias a Dios, yo siempre me he aliado o he comulgado con gente sana. Pero si en mi juventud, ponte tú a esos 21 años, 20 años, ese novio que yo tenía me hubiese dicho a esto, a esto, a esto, o vamos a probarlo juntos, yo probablemente lo hubiese hecho, Fausto. Sí. Porque yo todavía no había, claro, yo todavía no había construido la edificación de mi personalidad, yo todavía estaba en desarrollo, ¿entiendes? Los seres humanos desarrollamos nuestra personalidad después de los 30, aunque la gente diga que a los 15. Por eso es que algunos padres somos un poquito fuertes con las niñas. Claro. Cuando están en esa edad de 16, 17, 18. No, y sexualmente, tú sabes las cosas que a mis amigas ponían los novios a hacer. Yo te voy a decir una cosa, yo me acuerdo en específico, hay todo un dato muy bueno. Hay muchas muchachas que a los 16 ya están en calle full. No, y no eso de calle, mira, yo me acuerdo que una amiga mía, una gran amiga mía que no era dominicana, estaba en una relación con un muchacho y ese muchacho la convenció de hacer un acto sexual que no es el común, por decirlo así. Sí. Y ese muchacho le hizo un daño muy fuerte, un daño con el que ella va a cargar para toda su vida. Ahí tiene. ¿Por qué? Porque lo hizo sin conocimiento, porque lo hizo forzado, porque no la cuidó y te estoy hablando de una muchacha que acabó hospitalizada. Y no de que, porque fue de que, ah, de que es sexo salvaje. no, lo hizo tan mal al ser dos muchachos, porque son dos niños, ¿entiendes? Que le hizo un daño de por vida. Entonces, esas son el tipo de cosas que los niños y las niñas, como tú bien mencionas, hacen por amor. El amor. Tú sabes, porque por tu príncipe azul tú tienes que hacerlo todo. Amor de los vatos. Bueno, y estamos viéndolo ahora en lo medio, lo que las mujeres son capaces de hacer por ese príncipe azul. Pero sí, yo creo que vuelvo y te digo, es importantísimo hablar con tus hijos en la crianza, saber lo que es bueno y lo que no es bueno, tenerlo muy claro, entender que el amor es algo de todos los días, que el amor es algo que requiere de sacrificio, que requiere de modificaciones, pero no, que esas modificaciones no pueden ni dolerte, ni crearte angustia, ni cambiar tu esencia, ni hacerte sentir prisionero. Sí, 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 definitivamente. Tienes que sentirte a gusto con la relación, que ya, que los sacrificios dejen de ser sacrificio y sea como dijimos ahorita, un convenio entre dos personas que se aman. Si algo que se hace por amor real se va a sentir natural, no se va a sentir doloroso, no se va a sentir como que tú estás haciendo algo en contra de tu voluntad. Mira, en estos días a mí me pasó una situación donde yo, literalmente, por complacer a una persona, hice algo, no hice algo, fui a un sitio donde ya yo no quería ir. Yo estaba en un sitio, la estábamos pasando muy bien, éramos un grupo y a mí me dolían mucho los pies porque se me había cortado un dedo y yo lo informé en varias ocasiones, señores, yo estoy mala de un pie, yo no puedo seguir, pero esas personas querían seguir a dos sitios más y yo, con compromiso, dije, ok, voy a ir a un sitio más, pero no a los dos, voy a ir a un sitio más. Ok, vamos, señores, de camino a ese sitio, a mí el pie se me hinchó que no me quería salir del pie, yo llegué al lugar, en el lugar la gente que estaba ahí no era la gente que era ni siquiera de nuestra edad, no estábamos vestidos todito iguales, o sea, era un sitio como que no pegaba para nada y cuando yo estaba ahí, entonces ahí yo bajo los breakers y me pongo bruta, yo no sé qué yo hago aquí, yo sabía que yo no quería venir, yo me voy. ¿A qué vine? No, pero entonces ahí yo soy el agua fiesta, entonces importantísimo que la gente sepa hasta dónde da, porque cuando tú tú pasas esa línea entre lo que tú quieres y lo que tú no quieres, ahí es que pasan la vaina y ahí es que tú peleas con el novio y ahí es que se dan los jalones y ahí es que también empiezan esos discursos de yo sacrifiqué por ti, yo dejé por ti. ¿Y mi tiempo? Si tú vas a sacrificar para estar sacándomelo en cara, no lo hagas. Esa es la mejor forma de tu saber. Son mujeres taxistas, te están dando la tarifa. Yo duré tres años con uno y me dijo, ¿y mi tiempo? Yo ese mismo tiempo lo pasé yo también contigo. Sí, claro. Porque son dos tiempos. Como hay muchas que salen y dicen, no, que yo se lo di y yo no te lo di. Fue dando y dando. Es un trueque. Pero tú sabes qué, Fausto, yo aprendí con el tiempo que eso solamente se siente cuando tú pones todo lo huevo en una canasta. Cuando tú haces ese tipo de compromisos tóxicos, de entregarle todo tu cera a una persona, porque es que tú te tienes que quedar con una parte que sea tuya. Tú tienes que celar una parte que sea un 20% que es tuyo, que nadie te lo quita, nadie te lo mueve, ¿entiendes? Cuando tú haces eso es que viene ese sentimiento de arrepentimiento, ese sentimiento de tiempo perdido. Ninguna relación es un tiempo perdido. Ninguna relación es un tiempo perdido, por más buena y por más mala que sea. Entonces, nada, aquí hemos hablado. No hemos abierto. No hemos abierto. Y eso que nos hemos contado todo. Sí. Pero sí, definitivamente, yo creo que el pasar de los años es lo más bonito que hay. Madurar es lo que te dice que esas cosas no estuvieron bien. Definitivamente, la larimar que yo fui en algún momento que dejó de ser larimar para ser la novia de alguien no es la mujer que yo soy ahora. Ahora yo estoy clarísima de lo que yo quiero, de lo que yo puedo hacer, de lo que no puedo hacer. Si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, bueno, bueno, 40 para la cola. Así mismo. Y tú. Y la gente que tira por ahí abajo. ¿Y tú qué estás dispuesto ahora a sacrificar? Yo ahora mismo no quiero tener una relación con nadie. Yo prefiero ir de mujer en mujer. Ya, mardita vaina. Vi mujer en mujer. Yo trato, yo trato de llevar esto por un camino bonito. Trato de terminar con un mensaje bonito y mira, de mujer en mujer. Tú dijiste, sea feliz, yo soy feliz así porque es los compromisos. Es que una mujer es un laberinto, es muy difícil una mujer. Es como los muebles de Ikea, que viene un vaina, un compendio para que tú lo armes y siempre te quedan tres o cuatro tornillos si te pones malo tú. Es mejor buscarlo a yo mismo que lo armen. Es verdad. Entonces, que lo arme otro. Y yo soy una persona que ya he sido muy herida, muy herida por mujeres y como que es cicatrizado con queloide, con queloide en el corazón. Ay, qué bello está eso. Que se note, se nota ahí, con queloide en el corazón. Señora, es con una cicatrización hipertrófica. Que todo el mundo sabe que te dieron. Mira, hoy es herida. Todo el mundo sabe que te dieron. Entonces, como yo no quiero... Está bonito Fausto en el amor. No, quedó feo, quedó herido. Señor, ese corte hay que sacar. Quedó feo, quedó herido, quedó triste, quedó depresivo. Entonces, encima de la depresión me metemos una depresión más. Yo prefiero que otras se depriman hoyos. Fausto, tú sabes que es verdad, es verdad. Todos nos damos cuenta de tus queloides del amor. Sí, me quedé herido así. Guau, señores, el corte de este segmento, nada, váyase a amar, sea feliz siempre y cuando usted esté clarísimo de lo que usted está dispuesto a sacrificar, a dejar, a modificar por esa persona porque eso va a venir. Es algo natural de las relaciones. Yo, en lo personal, no estoy dispuesta a sacrificar mi trabajo. Yo no podría estar con una persona que no le gusta lo que yo hago, que es la comunicación. Bueno, una de las cosas que hago. No podría estar con una persona que no entienda que mi hija es uno, A, y después todo lo demás. Y no podría estar con una persona que no sea familiar. Esas son, yo creo que las tres cosas que yo no estoy dispuesta a sacrificar. Ustedes saben, señores, cuál es el menú. Si usted no tiene esas cualidades, recojan. Ay, no estoy dispuesta hasta con una persona que no sea trabajador y que lo que tenga no lo haya hecho él, no se lo haya dado a su familia. Ahí sea un lío. Ah, y tampoco estoy dispuesta a sacrificar con un aguilucho, eso no va a pasar. Lo mejor que te puede pasar. Ahorita, ahorita, mira, la gente me ha deseado tanto que yo acabe con un aguilucho. Te veré en el Valle de la Muerte negociando. Luis Polonio, Luis Polonio. Señores, esto fue Finanzas con Humor. Un beso grande, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.